Oye, además la fritura profunda según Maribel Guardia es antes de las 6 de la tarde. Ah, ¿sí? Sí. Si tú comes lo que engorda antes de las 6 de la tarde no pasa nada, Pipe, dice Maribel. ¿Es cierto o no? A ver. A ver, no funciona eso. ¿Ahí cómo trae ese cuerpazo, Maribel, entonces? Bueno, sabrá, estará haciendo mucho ejercicio, pero es el gasto energético que tienes durante todo el día, no después de las 6 de la tarde. Ese es un mito que hay en la alimentación. Yo también tengo gastos en la casa. Ah, ¿verdad? ¿No? ¿No? Ahora que está tan de moda el aceite de coco, yo con eso hago los pescaditos. Ah. ¿Ese aceite de coco también puedo utilizarlo para fritura profunda o no? Híjole, no. ¿No jala? Pues es que no tiene los niveles de... Pipe, ¿tú qué opinas en eso? Yo opino, en primera el aceite de coco no es tan económico como los otros tipos de aceites, entonces ese sería un gasto muy alto nada más para freír algo. Además, ese tipo de aceite no es para fritura, sí aguanta mucha temperatura, pero no es para fritura. Y como dicen, igual que cualquier otro aceite, tiene grasas saturadas, entonces no es mejor ni es peor. Y lo peor de todo, te va a dar un sabor a coco que muchas veces no queremos en la comida. Sí, el problema es la saturación de las grasas. Pero ya ve que dijo Regil, por ejemplo, los que son veganos sí consumen solo el aceite. Para saltear sí está bien, pero para freír no. Ya no. No, es que vemos como el aceite de oliva, tampoco, se hace muy ácido. Todos los aceites van a llegar a oxidarse, entonces se empiezan a hacer este, ¿cómo se llama? Aceites duros, entonces no necesitamos y los aromas son bien difíciles y cada uno lleva su temperatura para que no se nos queme, ¿no? Eso es importante. Exactamente. Entonces, no aceite de coco, ¿cierto? Sí. El piloncillo es mucho mejor que el azúcar refinada porque va a tener un poquito más de nutrientes. Entonces, bueno, eso es lo rescatable del azúcar. En vez de que sea refinada, que sea con piloncillo que nos va a aportar un poco más de magnesio y de otros nutrientes que nos ayudan a las defensas. Aparte es bien rico, bien mexicano, la verdad. Mexicano, exacto. ¡Que viva México! Cocineros mexicanos ¡Gracias!